Ustedes van a entrar a muchas cirugías a nivel de perineo, por ejemplo el gineco que ya les decía yo es que en urología para las prostatectomías, en cirugía general de repente porque ahorita les voy a hablar esta zona también es una zona de mucho trauma, y ahorita les explico el porqué. En ortopedia, bueno, yo creo que la única que es en neuro y en octavo que no van a tener que ver con el perineo. El resto, sí, entonces es importante que ustedes tengan un buen conocimiento de qué es esta parte del perineo. ¿Listo? Bueno, entonces les hablaba del punto central, que ese punto central es como una almohadillita prominente, una pequeña elevación que hay en el perineo que está constituido principalmente por grasa, tejido adiposo, y segundo por fibra de colágeno, pero quien realmente en un porcentaje bastante alto está constituyendo ese punto central, ese tejido adiposo, que tiene como función ahí en esa zona amortiguar como servir de protección, ¿por qué? Porque justamente debajo de ese panículo adiposo con fibras colágenas, con fibras elásticas, hay un músculo que es el músculo transverso superficial del perineo, ¿sí? Que ese es uno de los músculos que por traumas se ve principalmente afectado. El cuerpo perineal, el cuerpo perineal entonces está detrás o por debajo de ese punto central del perineo, ese cuerpo perineal, ¿sí? Ese cuerpo perineal está justamente por debajo de ese músculo que les decía yo ahora indica, el músculo perineal transverso superficial, y debajo de ese músculo vendría el cuerpo perineal, ¿sí? Bien, importantísimo este cuerpo perineal porque en él vamos a encontrar lo que está en relación directa con, en el aparato reproductor masculino con el bulbo del pene, que es el sitio donde se está originando el pene, y en el caso de la mujer el vestíbulo de la vagina, que ese vestíbulo de la vagina es la zona donde voy a encontrar el introito vaginal, donde voy a encontrar el meato urinario, y donde voy a encontrar las glándulas vestibulares mayores y menores. De tal manera que esta zona si llega a sufrir un trauma ya podemos empezar a mirar qué estructuras se van a encontrar lesionadas o se pueden lesionar. Muy bien, ¿quién me forma el cuerpo perineal? Entonces va a formar el músculo bulboespomposo, ese músculo bulboespomposo en la mujer me ayuda a formar el cuerpo del clítoris, en el hombre ayuda a formar el bulbo del pene, o la raíz del pene. ¿Qué encuentro también? El músculo esfínter externo del ano, más adelante vamos a hablar de ese músculo esfínter del ano, que es el límite del perineo, o sea el perineo termina acá, en este músculo esfínter externo del ano, ¿correcto? Y va a estar constituido por los músculos perineales transverso, superficial y profundo, que son los que inicialmente le van a dar la forma a esa región del perineo. Entonces, aquí tenemos tanto en el hombre como en la mujer, esta parte de aquí vendría siendo lo que es el cuerpo perineal, ¿cierto? Está profundo, aquí estaría el músculo perineal transverso superficial, y en el hombre vendría siendo esta parte de acá. Este es el...